¡Vamos a volar! ¡Uy! 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 ¡Qué sabor! ¡Venga el ritmo de los poblanos! ¡Uy! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! Porque ese hombre aparte de hacer tamales también hace cumbias ¡Uy! ¡Sabrosa! ¡Qué sabor! ¡Poyen comer! ¡Desde la sierra del tamale! ¡Vamos a volar! ¡Venga la cumbia! ¡Más los chavales! ¡Mi cerebro! ¡La famosa tu chupo! ¡Venina! ¡Más blancas! ¡Más sonrisa! ¡Menduguru lucha! ¡Pichu narcas! ¡Madre mía! ¡Undia! ¡Pandote! ¡Undia! 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 ¡Venga la cumbia! ¡Vue pa' G! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven eso! ¡Fan Buque! ¡Para bailar! ¡Para Noeli! ¡Y en Luis Jaime! ¡Un bolsito, amor! ¡Fan Buque! ¡Ven con la banda que te quiere! ¡Y te estima! ¡Valdes Blues! ¡La pequeña Bocoyo! ¡Michecina Cali! ¡Pues vamos a sonrisa! ¡Mi chuponcito! ¡Aquí venganse de la noche! ¡Vamos a sonrisa! ¡Vamos a sonrisa! ¡Vamos a sonrisa! ¡Mi inforias famosa! ¡Este es mi ritmo! ¡Ponte a bailar! ¡Val manejarle a su bello sin calobro! ¡Asaichaba! ¡Vala! ¡El Peri! ¡Para Romero Vargas! ¡Y su hermosa China! ¡Val! ¡Fan Buque! ¡Fan Buque! ¡Fan Buque! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!